También quiero ser el que perturbe la paz de tus sueños Y un día quiero ser cuando florezca la flor de los cerros También quiero ser el que perturbe la paz de tus sueños Y tierna mente hasta la muerte y vive para ti Mientras mi cuerpo siga con vida quiero ser para ti Y tierna mente hasta la muerte y vive para ti Mientras mi cuerpo siga con vida quiero ser para ti Música 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 Música